Aún lo vemos porque en algún momento nosotros tenemos ese problema de que a veces vienen los maestros y a veces nos piden ayuda de cómo poder, por ejemplo, hacer un formato que a ellos les mandan o no les salen ciertas cosas, nos ayudan. Nosotros aprovechamos para poder decirles que se les ha dado la oportunidad a ellos para venir a capacitarse. Y los cursos, pues lógicamente nosotros no estamos cobrando nada, todos los cursos son gratuitos. Entonces es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos, pero la poca participación e interés de ellos se vio en ese entonces y pues nosotros al final decidimos mejor aperturar el curso para todo el público. Siempre y cuando nosotros teníamos ciertas normas, por ejemplo, los niños no podían entrar porque se pueden dar los accidentes de que como son niños ellos pueden estar jugando y es un poquito difícil trabajar con ellos. Entonces las edades que nosotros estuvimos promocionando eran de 14 años en adelante, ¿verdad? No teníamos un límite de edad, sino que por ejemplo venían personas de 60 a 55 años con bastante gusto nosotros los recibíamos acá y justamente nosotros hemos tenido algunos alumnos que son de 50 a 55 años que bastante bien como ellos han aprendido a manejar la computadora, ¿verdad? Entonces eso es parte de cómo nosotros iniciamos con los cursos. Y como les volví a repetir, pues en cierto momento nosotros tuvimos esa ilusión, por decirles, de los maestros que vinieran aquí a recibir los cursos del laboratorio lleno y bueno, ahí sí que nosotros ver cómo salíamos, ¿verdad? Pero era un poquito complicado con ellos. Entonces ya lo aperturamos para todo público, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que nosotros hemos trabajado desde el inicio del laboratorio de computación. Bueno, aquí tenemos una pequeña estadística de cuántas personas y los cursos que hemos estado aperturando. Por ejemplo, tenemos el curso de Windows que son 10 grupos los que hemos nosotros inscrito hasta el momento. Las personas inscritas, el curso de Windows sí se ha llenado siempre. Se inscriben las 341 personas, pero de las cuales finalizan solo 280. Hay varios motivos de por qué ellos finalizan o no finalizan estos cursos. A algunos les sale trabajo en Canadá y se van para allá, ¿verdad? Que es lo normal que se está dando mucho aquí en Patzum, ¿verdad? Algunos otros se trasladan hacia Estados Unidos, ¿verdad? Por justamente la situación económica que puede dar. Algunos otros ya no finalizan el curso por cuestión de estudios.